Estamos de vuelta nosotros, seguimos nosotros, repito, en la mañana de 5 días, ya en esta jornada de día miércoles 24 de mayo del 2023, y en esta franja horaria saben que tenemos siempre entrevistas muy interesantes, y hoy nos va a acompañar, agradecemos mucho su tiempo a Patricia Escauriza, ella es coordinadora de calidad e innovación de la UCOM, universidad que en los últimos tiempos ha venido trabajando también de una manera muy interesante, hay una propuesta nueva de un tiempo a esta parte, un grupo de jóvenes que han tomado la universidad y le están llevando a otra dimensión, y que está haciendo del gusto de muchos chicos que están encontrando también en torno a este espacio, la posibilidad de poder ayornarse a los tiempos que vivimos y encontrar la salida, después de un periodo de formación, salida laboral interesante. Vamos a hablar un poco sobre la Cámara Paraguaya de FinTech y la UCOM, que lanzan un diplomado en Financial Technology, tengo entendido, y nos va a comentar más Patricia. Patricia, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Juan Pablo, y a tu audiencia, muchas gracias por este espacio que nos dan para poder compartir un poco de información de interés para el público. Quería hacer un poco un balance sobre eso que estaba diciendo al inicio, en esta suerte de presentación. ¿Cómo están ustedes llevando adelante este ejercicio de tomar una universidad y ayornarla a los tiempos que estamos viviendo? Bueno, lo interesante que se dio desde el año 2017 o 2018 aproximadamente, que un nuevo grupo impulsor adquiere la universidad y es una mezcla de académicos con empresarios. Entonces le dan como una nueva mirada, también ponen a liderazgo a un grupo bastante joven al frente y eso le da mucha dinámica a la universidad, que por lo general conocemos que los procesos dentro de las universidades, de por sí son un poco burocráticas por la cantidad de trámites, gestiones, la envergadura, los tamaños de las universidades. Bueno, la UCOM presenta una propuesta mucho más versátil, dinámica, sin miedo a innovar y probando siempre cosas nuevas y vinculando sobre todo las necesidades del mercado con un fuerte componente académico. Entonces en esa unión es donde nosotros estamos encontrando las propuestas de formación, tanto en la parte de carreras, como de posgrados para poder atender a un público que hoy necesita adaptarse a constantes cambios, sobre todo con esta capa tecnológica que nos atraviesa constantemente. Claro, y ahí un poco también cuando hicieron este ejercicio de reunirse y plantear un poco la mirada, ¿hacia dónde están dándole esa característica, esa imagen que tiene la UCOM? Normalmente ya uno puede ver ciertas casas de estudio que van poniéndose una suerte de ropaje, ¿no? Especializaciones y especializados en el ámbito de la salud, otros en el ámbito de las empresas, otros en el ámbito del sector agribusiness. Un poco la UCOM ¿hacia dónde está apuntando? La UCOM está apuntando hacia las verticales de contenido o facultades como nosotros llamamos de la parte empresarial, o sea negocios, el área de tecnología y educación. Pero fuertemente ahora estamos incidiendo en la parte de negocios y tecnología. Ahí es donde nos estamos posicionando y también después de la pandemia, sobre todo que la UCOM se posicionó muy rápido con el tema de su infraestructura tecnológica que no fue fácil para ninguna institución educativa a nivel mundial. Acá se tomaron decisiones muy rápidas y muy buenas decisiones en cuanto a lo que es la infraestructura. Tal es así que ahora la mayoría de nuestras carreras son 100% virtuales y los diplomados también y así tenemos alcance a todo el país. Y la oportunidad también de que muchas personas puedan estudiar y trabajar y conectarse desde cualquier lugar para poder formarse, que es lo que la tendencia académica y mundial sugiere como para que la gente pueda seguir formándose y brindar más oportunidades a las personas. Ahora bien, un poco el perfil de los estudiantes a partir de este nuevo impulso, ¿cuáles son? Y tenemos realmente estudiantes de todos los perfiles. Tenemos mucha gente que viene del interior del país gracias a la oferta virtual que tenemos y también gente de Asunción y Central. Realmente que esta propuesta de poder tener virtual, como te decía ahora, nos deja tener muchísimos perfiles. Y en la parte de diplomados, estamos teniendo gente desde chicos que están terminando el colegio hasta gente que está en altas posiciones de alta gerencia, incluso en las empresas, y que quieren actualizarse en temas de negocios y tecnología sobre todo. Y tenemos muchísimos testimonios de personas que o cambian a un trabajo mejor o ascienden a un puesto o también crean nuevos productos o servicios dentro de las propias empresas. Entonces tenemos, como te digo, amplio público y alcance también a todos los niveles. Excelente. Me parece importante también hacer una suerte de repaso de lo que vienen haciendo y un poco la mirada. Te preguntaba fuera del aire ustedes qué metodología no usan y me hablabas de que en realidad ustedes van a un concepto más de bimestralidad, ¿no? En cuanto a carreras, son bimestrales. Entonces nuestros ciclos cambian cada dos meses y eso le da oportunidad a estudiantes a poder inscribirse en cuatro o cinco momentos del año. Y ahora justamente estamos lanzando unas becas de 50% a 100% de la totalidad del costo para nuestras nuevas carreras que son completamente virtuales y que están presentando muy buenas propuestas. Están abiertas ahora las postulaciones y están en nuestras redes sociales y en nuestra página web para la gente que quiera postular siguen abiertas las oportunidades. Enhorabuena. Ojalá que se sumen también a esto y viendo las opciones a través de las plataformas de redes sociales y me imagino de la página web de la UCOM. Pero hablemos un poco también ya en esta segunda parte, Patricia, en esta alianza que hicieron con la mesa de FinTech. Sí. Nosotros tenemos una alianza con la Cámara Paraguaya de FinTech, que es de finanzas en las áreas de tecnología. Y ahora estamos lanzando la cuarta edición de nuestro diplomado de FinTech, ¿verdad? Que tiene una duración aproximada de 100 horas. Es 100% virtual, con clases dos veces a la semana y que inicia el próximo 29 de mayo. Así que también esto, 29 de mayo, ¿tiene una duración de cuánto tiempo? El costo, si podemos compartir todo lo que implica un poco también esos detalles más técnicos. Nosotros tenemos un costo total del diplomado de 3 millones 540 mil y el diplomado dura aproximadamente entre 5 y 6 meses en total, de acuerdo a los momentos de presentación de los trabajos finales. Pero la UCOM hace una financiación hasta 6 cuotas sin intereses de 590 mil cada cuota. Además, trabajamos como con 4 o 5 bancos y pagando con esas tarjetas de crédito que están dentro de nuestra página web y en el brochure del diplomado. Tienen hasta 15% de descuento sobre el costo total y otra vez una financiación hasta 6 cuotas sin interés. O sea, tenemos muchas facilidades de pago también para la gente que quiere pagar al contado. Eso en cuanto a todo lo que es el tema de costos y en cuanto a lo que es nuestro programa. Como te decía, empieza el 29 de mayo, las clases son en vivo o de manera sincrónica por Zoom. De 18 a 30 a 20, 30 son los días lunes y jueves, iniciando el 29 de mayo. Incluso de repente si una persona no pudo asistir a la clase, se avisa de la coordinación y pueden ver las clases grabadas. Nosotros utilizamos la plataforma Canvas, que es para el trabajo completamente virtual y esta plataforma es utilizada por las universidades Ivy League en Estados Unidos, por darte un ejemplo. O sea, contamos con una excelente infraestructura de acompañamiento también al estudiante desde la parte tecnológica como también desde el área de experiencia del estudiante de la universidad. Lo interesante también es el plantel docente que presenta este diplomado. Le tenemos, por ejemplo, al decano de nuestra universidad, que es Benjamín Varán, él es científico, investigador y docente de informática. Tenemos a Cintia Fachuto, que es la fundadora de la Cámara Fintech. Tenemos también, por ejemplo, a Margarita Rojas, que es especialista en tecnologías aplicadas a las finanzas y business analytics y tiene una enorme trayectoria en todo lo que es los temas de transformación digital, tanto a nivel nacional como internacional. También tenemos al profesor Juan Pacielo, que es investigador, consultor en tecnologías y sistemas de información. Está también Hugo Roig, que es economista y socio fundador de Mentu, entre otros docentes. O sea, realmente es potente la oferta académica que damos y también el nivel, el calibre de los docentes de este diplomado que viene dándose con mucho éxito y que le sirve muchísimo a las personas y a las empresas para poder entender realmente, como mencionó hace poco Margarita Rojas en una de las masterclasses que dimos, que es para conocer también a los jugadores de este nuevo ecosistema tecnológico y en ese sentido poder innovar en finanzas, capacitarse en datos, que es la especialidad de UCOM, toda la parte de ciencia de datos, realizar transacciones electrónicas, tener identidad digital, entre muchísimos otros temas que se afrontan y las nuevas normas financieras también en este mundo en el que vivimos hoy. Así que nosotros realmente podemos ofrecer este diplomado a muchísimas personas que estén tanto en el nivel gerencial como operativo, también a analistas en finanzas, a emprendedores que están emprendiendo sus propias empresas o sus pymes y también a inversionistas. Entonces lo que nosotros tratamos de dar a conocer es el fundamento, las tendencias y las necesidades de las empresas dedicadas a las finanzas digitales y así también cómo descubrir los productos y servicios que uno puede ofrecer al mercado teniendo en cuenta todo este conocimiento. Me parece interesante ya desde el momento en que mencionabas los nombres que van a llevar adelante el diplomado, son gente de mucho prestigio y que están muy actualizados en los temas de lo que ustedes están planteando, también como propuesta Patricia. ¿Limitante de alumnos? ¿Hay cupos o está abierto a una cantidad grande? Nosotros no tenemos límite de cupos, esa es la ventaja también que tenemos, estamos preparados, tenemos diplomados con más de 130 estudiantes, las metodologías innovadoras también que utilizamos nosotros de aprendizaje basado en proyectos y también las capacitaciones que tiene nuestro docente en todo lo que es la pedagogía virtual nos permite poder adoptar mucha cantidad de estudiantes también gracias a toda esta infraestructura que te cuento. Importante, me parece súper. La propuesta también para compartir hoy día miércoles mucha gente que está buscando prepararse para este nuevo espacio que se abre, incluso para la formación como tal. Patricia, ¿algo más que te gustaría agregar? Y lo que decía al principio, que tenemos abiertas las becas de las carreras para la gente que se quiera postular o gente también que quiera estudiar y diga, bueno, no llegué a marzo, bueno, como les comenté, la UCOM tiene ciclos, somos bimestrales, entonces pueden inscribirse en cualquier momento. Y además del diplomado de FinTech, tenemos muy buenos diplomados que estamos lanzando ahora, un producto nuevísimo en Paraguay que es el diplomado de desarrollo Backend, que es para programadores, que está así impresionante también el plantel docente y el contenido y los asesores externos también con que cuenta ese diplomado. Todo eso pueden ver en nuestra página web. Y como te dije, Juan Pablo, para no alargar, te agradezco muchísimo por el espacio de parte de UCOM y esperamos poder tener otras oportunidades también para poder compartir contenidos de otros diplomados y de las carreras. Con nosotros, Patricia, coordinadora de calidad e innovación de la UCOM, dándonos estos detalles. Gracias, Patricia. Hasta una próxima. Hasta la próxima. Gracias. Vamos a la pausa, a la vuelta, no se pierdan Samuel Acosta de las 10, compartiendo con ustedes Monitor Económico.